Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta sesión de la sección de microcursos que preparamos desde el área de extensión de RIMISP. Nos contenta estar acá nuevamente con ustedes, por esta vía ahora, por Zoom, ¿cierto? Justamente para conversar sobre el impacto de esta crisis sanitaria en las relaciones medioambientales, que ha sido un tema también de diversa discusión y de hartas reflexiones a nivel mundial sobre qué ocurre a propósito de este impacto en la que las personas están más confinadas, ¿cierto? Y qué es lo que ocurre en sus contextos locales, qué es lo que va ocurriendo en los países distintos. Y día justamente vamos a conversar de eso con Daniela García, a quien presentaré en breve. Y algunos recordatorios especiales que es siempre bueno tenerlos presentes para tener esta sesión de hoy. Importante mencionarles que la sesión de hoy tiene una duración aproximada de una hora, de esa hora son 45 minutos de exposición de Daniela García, y luego tenemos un espacio de 15 minutos de preguntas y comentarios. Y recuerden que todas las preguntas, comentarios, aportes o reflexiones a la discusión de hoy, la pueden hacer al chat que está disponible en la sesión de Zoom que tenemos ahora andando. Siempre es bueno recordarles que las cámaras y los micrófonos los mantengan apagados para que pudiéramos llevar esta sesión en óptimas condiciones. Y sin más que señalar de estas cosas operativas para la sesión de hoy, quisiera presentar a Daniela García. Ella es investigadora principal de RIMIS, doctora de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, magíster en Política Pública y socióloga de la Universidad de Chile. Ella se encuentra investigando en nuestra área de conflictos socioterritoriales y sistemas alimentarios sostenibles. Bienvenida, Daniela, y que la clase de hoy sea muy provechosa para todas y todos. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Agradezco su presencia en esta nueva sesión de microcursos de RIMIS. En esta oportunidad les hablaré, como dijo Patricio, de las relaciones medioambientales y el COVID-19. Asunto que tratamos en uno de los análisis de coyuntura, junto a la investigadora Lola Yernot. Me enfocaré en la gestión y disponibilidad del agua, que hoy es vital para evitar la propagación del virus y restablecer la salud pública. Además, enfatizaré el rol de las crisis sanitarias al agudizar las tensiones territoriales y también a la importancia de los mecanismos de diálogo y participación como las coaliciones sociales transformadoras, en procesos de desarrollo inclusivo y gestión de conflictos en los territorios latinoamericanos. Ahí sí, estaba con problemas para traspasar de diapositiva. Vamos a comenzar hablando un poco sobre justamente lo que les comentaba del COVID y el medioambiente. Muchos de ustedes han escuchado que debido a las medidas de distanciamiento social, las cuarentenas, la disminución de los viajes, tanto aéreos como marítimos, y el comercio internacional, se ha contribuido de alguna manera a frenar el impacto del ser humano en el medioambiente y específicamente en el cambio climático. Vimos muchas fotografías e imágenes de lugares donde habían especies que no se habían visto en años, o muchos más de los que se ven frecuentemente, aguas más cristalinas, el fin es cerca de los puertos, etc. Cuando hablo de cambio climático, me refiero al cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima, que se ha observado durante periodos de tiempo de referencia y comparables en el tiempo. Esto según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Por ejemplo, ahí sí es como vimos todas estas imágenes, en especial de ríos, lagos y océanos, que es lo que me voy a enfocar más hoy día. Sin embargo, como ustedes se pueden imaginar, estos efectos son temporales, de corto plazo. Mientras que el cambio climático y las crisis generadas por el cambio climático, tanto económicas como de sustentabilidad, las vamos a tener que enfrentar durante largos periodos de tiempo. Más aún, el ímpetu que tienen los gobiernos de volver a reactivar la actividad económica ha estado relajando y suspendiendo alguna de las regulaciones ambientales, como ustedes quizás han observado en primera línea en sus comunidades, países o lugares donde se encuentren. En la medida que se imponga el objetivo de reactivar la generación de rentas del pasado con energías fósiles, que son más baratas, es probable que cualquier avance observado durante este corto tiempo retroceda a los niveles ya vistos o incluso se empeore. Además, debido a la pandemia, se han incrementado algunos contaminantes, tales como los plásticos de un solo uso, llegando también a contaminar los ríos, mares y océanos. Por ejemplo, hace poco se encontraron muchos de estos residuos en una playa cerca de Hong Kong, en un equipo de Oceans Asia, en esta foto muestran las máscaras quirúrgicas, pero también muchos de los guantes, envases de jabón y qué sé yo, están llegando a las diferentes playas y océanos. Muchas veces estos residuos se producen más en las ciudades, pero terminan afectando las zonas rurales y costeras de manera importante. Está un poquito lento mi, no sé, mi computador parece. Bueno, el cambio climático se ha hecho sentir en nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, según la ONU, la temperatura global anual promediada en el 2019 fue de 1,1 grados Celsius, más que el promedio entre 1850 y 1900, utilizado para representar las condiciones preindustriales, que es como se compara. Dentro de las señales más conocidas del cambio climático, encontramos el calentamiento de los océanos. Mediciones sobre la temperatura del mar rompen récords todos los años. Y es algo que muchas de las personas que tienen contacto con las zonas marítimas tienen experiencias de primera línea. Descongelamiento de los hielos y el aumento del nivel del mar, mayor frecuencia de eventos climáticos extremos, como sequías e inundaciones. Es decir, algunas zonas del globo se ven afectadas por una intensificación de las tormentas e inundaciones. Y otras zonas sufren de falta de precipitaciones, produciendo largas sequías. Algunos de ustedes recordarán estos eventos cerca de sus casas. Por ejemplo, en esta temporada de huracanes impactó profundamente la zona de Centroamérica, produciendo importantes inundaciones en El Salvador, por ejemplo, y ahora estamos viendo, en el caso yo estoy en Chile, pero donde hay sequía de muchos años, veo las noticias que en Europa ahora también hay eventos climáticos extremos, por ejemplo. Y me imagino que muchos de ustedes tienen historias similares que contar. Todos estos fenómenos añaden presión sobre los países o regiones que sufren de estrés hídrico. ¿A qué me refiero con esto? Es la insuficiencia de proveer recursos hídricos para las necesidades de un país o territorio. Y estos recursos hídricos como, entendidos como agua dulce. Es súper importante, se produce por el deterioro de los recursos de agua dulce en cantidad, por ejemplo, por contaminación o por sobreexplotación, y en la calidad, ya sea por contaminación de materia orgánica o por intrusión salina. Ahora vamos a hablar un poquito de cuál es el panorama en América Latina. ¿Cuál es el panorama en nuestra región? Que es súper difícil de... Sí, donde es paradójico, ¿cierto? Es una región de contrastes. Ya es conocida por ser la región más desigual del mundo, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Y los costos de las inequidades socioeconómicas, raciales, territoriales y de género, se recrudecen con el efecto negativo de las crisis, como la del cambio climático. Pues las personas marginadas del desarrollo son las más expuestas, provocando más pobreza, migraciones y, por supuesto, conflictos, entre otros. Actualmente observamos el mismo patrón con la llegada del coronavirus al continente, las poblaciones y territorios rezagados tienen menos herramientas para poder enfrentar las crisis, la pandemia y prevenir su propagación, por supuesto. Y en esta ocasión me voy a enfocar en los contrastes relacionados al agua, elemento vital para la vida y también, en este caso, para la pandemia. Haciendo eco de los contrastes que les mencionaba de América Latina, posee el 31% de las reservas de agua dulce a nivel mundial. Sin embargo, los desafíos en torno al manejo y acceso de este recurso resuenan con las brechas socioeconómicas que enfrenta Latinoamérica. Estas brechas son diferentes, hay grandes brechas entre los países, pero también dentro de los países. Así es como les voy a mostrar ahora algunos índices. Por ejemplo, el que ya estábamos mencionando del estrés hídrico. En esta figura muestra el escenario de estrés hídrico en la región. Este es un índice que mide las extracciones anuales totales de agua, ya sea que vengan de niveles municipal o industrial o agrícola, expresados como porcentaje del agua dulce disponible. Del anual total. Los valores más altos en este caso, como pueden ver, va del 0 al 5, indican una mayor competencia de agua entre los usuarios. Significa que hay una presión frente al recurso, que en ciertos lugares las personas no pueden o están muy cerca de no tener todo el agua que necesitan. En el mapa podemos ver los casos de Chile, Perú, México, y algunas islas como Cuba. Como una de las zonas que más presión están enfrentando por el agua. Obviamente este panorama también es diferente si miraríamos con una lupa dentro de cada uno de los países. Entonces vemos lugares donde escuchamos frecuentemente que hay conflictos por el agua, pero en este caso no están marcados como que poseen un gran estrés hídrico. Es posible, en este caso, que dentro del país si haya un mayor estrés hídrico en ciertas zonas y en otras no, y un problema de distribución, por ejemplo, que no se percibe en esta figura que les estoy mostrando. Pero es una buena manera de mostrarles cuáles son los países, por ejemplo, que en este momento presentan este riesgo. De esta misma manera, en América Latina existen 37 millones de personas sin acceso a los servicios de agua potable. Y esta cifra aumenta por problemas relacionados tanto al cambio climático, como a las sequías, a las inundaciones, los modos de producción, como la expansión de la agricultura industrial, pero también la dependencia económica de un sistema productivo centrado en la extracción y explotación de recursos naturales sin considerar muchas veces el impacto medioambiental. Acá observamos el porcentaje de acceso a servicios básicos de saneamiento en la región, donde aún se observan brechas importantes entre los países. Aunque acá no podemos verlo, también sabemos que dentro de los países el acceso y uso del agua es un problema para sus habitantes. Con la pandemia, estas brechas, que son arrastradas desde hace décadas, cuya urgencia por resolverse ha develado, gracias a la pandemia, gracias al COVID-19, la desigual disponibilidad de este recurso en vastas comunidades latinoamericanas se ha vuelto doblemente crítico, dado que el lavado de manos, la desinfección de superficies y alimentos es parte de las medidas básicas de prevención y además clave para el desarrollo productivo, por ejemplo, de la cadena de alimentos y los equilibrios ecosistémicos. O sea, aquí vemos que a pesar de que hay países de la región donde tienen casi el 100% de acceso, existen todavía brechas importantes y hay lugares como Bolivia que tiene muy poco acceso a los servicios básicos de saneamiento. Entonces, por tanto, las tensiones y contradicciones en la asignación y gestión del agua se intensifican debido a esta presión sobre los sistemas hídricos durante las crisis, que ya hace un tiempo, estamos viendo con el cambio climático y que se van a seguir acentuando en el futuro y en este momento tenemos la urgencia de la pandemia. Bien, a raíz de esto hemos observado en la última década una multiplicación de los conflictos relacionados al agua. En esa línea, una de las pocas bases de datos relativamente completas de los conflictos ambientales es el Environmental Justice Atlas y nos muestra de que el 20% del total de los conflictos medioambientales tienen relación con el recurso hídrico. Pues es parte muy importante de ese conflicto. De estas disputas, casi la tercera parte de ellos ocurren en América Latina. Y estos son conflictos autorreportados, o sea, no estamos hablando del total de conflictos existentes, sino que los más importantes son los que alguien reportó en esta base de datos, pero nos sirve para tener una indicación del peso o de la prevalencia que tienen estos conflictos en el mundo y en nuestra región. Muchas de estas disputas se ven exacerbadas por la vulneración de derechos. Por ejemplo, en el caso de Chile, el agua y los servicios sanitarios se encuentran privatizados y se consagra el agua como un bien económico en vez de un derecho, a diferencia del resto de los países de América Latina. Ahora, en todos los países de la región se han ocupado recursos estatales para la infraestructura necesaria para obtener acceso al agua potable o a los servicios de saneamiento. Como vimos en la figura anterior, muchas veces también, cuando los estados tienen menos capacidad, también hay menos capacidad de dar este acceso. A pesar de que cuando una vez que ya están construidas estas infraestructuras, pueden haber sistemas mixtos o privatizados para su uso. ¿Qué es lo que pasa? La historia de Latinoamérica, como ya les comentaba, estaba muy ligada a este tipo de sistemas de extracción de bienes tales como los minerales, el petróleo, gas y por supuesto el azúcar y otros. Y esto ha hecho que constantemente aumente la presión sobre los bienes, las tierras y por tanto, cada territorio posee una dimensión de disputa entre, por un lado, las organizaciones indígenas actuales, los grupos socioterritoriales de defensa del territorio y grupos que buscan proteger el medio ambiente. Y por otro lado, tenemos a las grandes corporaciones, muchas veces transnacionales, y a los gobiernos nacionales y locales. Ante la privatización, la mercantilización y el acaparamiento del agua, escenarios de escasez y competencia, como los que les mencionaba con este índice del estrés hídrico, posicionan el desafío de gestionar el recurso hídrico a nivel político y social de la gobernanza de este recurso. Si estos componentes no son abordados, cualquier solución del tipo tecnológico o técnico resulta ser insuficiente, o puede ser inconducente debido a esta complejidad. La investigación realizada en el área de movimientos sociales y de acción colectiva nos muestra también de que algunas de las dinámicas territoriales que están relacionadas a las disputas por el agua son la legislación vigente, las políticas gubernamentales y por supuesto las reglas del juego, ¿cierto? La matriz de desarrollo productivo. En este caso existe una gran presión por parte de los grupos defensores de los territorios que se encuentran en abierta oposición a cualquier proyecto productivo por esta misma, digamos, tensión no resuelta. O como mal canalizado o proyectos energéticos que afecten el uso o el acceso al recurso hídrico. Bien. ¿Qué se puede hacer? En este sentido, si hay algo que debemos ser capaces de rescatar y aprovechar de la crisis de esta pandemia, de la crisis del COVID, es que a un mayor nivel de conciencia colectiva que se ha producido en torno a cómo funcionan nuestros sistemas. Hay cada vez una creciente demanda por información de calidad desde la población, hay un sentido de colaboración que yo siento que se ha producido, adquirido para involucrarse, que es súper importante y necesario para dialogar y por supuesto para generar cambios, haciendo esto, digamos, posible de construir resiliencia, que va a ser lo fundamental que cada territorio pueda involucrarse, dialogar para generar estos cambios y tener ciertas capacidades construidas para enfrentar las posibles futuras, la actual y las futuras crisis. Bueno. Esto toma vital importancia cuando muchas de las demandas a los conflictos socioterritoriales existentes en la región, relacionados al agua, comienzan por falta de iniciativas de diálogo. La población demanda diálogo o demanda participación, demanda inclusión en los planes y proyectos, ya sea desde las instituciones o desde la articulación de los mismos actores. Sin embargo, dada la diversidad de actores que ahora tienen participación en la complejidad del recurso hídrico, muchas veces extraterritoriales, internacionales o transnacionales, es posible que tuviesen más éxito si los actores con poder económico se involucraran en el diálogo con aquellos que exigen una mejor distribución del recurso. Entonces, ¿cuáles son las principales iniciativas de diálogo y qué son las coaliciones territoriales? Que es de lo que les voy a hablar en el siguiente apartado. Bien. Dentro de los mecanismos posibles, participativos que son conducentes al diálogo, más utilizados en disputas territoriales se encuentra la consulta previa y omesa técnica. Que bueno, se supone que son previos a los proyectos. Consisten en posibilitar la influencia de las comunidades indígenas y darle la posibilidad de entregar alternativas. Muchos de los conflictos actuales comienzan o se desatan justamente por falta de cumplimiento al requerimiento de consulta previa que es parte del convenio 169 de la OIT. Su ejecución poco transparente o a través de medios cuestionables. Y definitivamente por falta de diálogo con los diferentes actores. Entonces, esto es súper importante y un mecanismo institucional que existe, pero se utiliza poco o se utiliza mal. Después tenemos la mesa de desarrollo que consiste en que el Estado o una empresa determinada negocian con autoridades, dirigentes locales sobre inversiones, programas, proyectos a realizar sobre el mejoramiento digamos a nivel general de su territorio como una perspectiva de desarrollo. Después tenemos las mesas de diálogo que son más bien ofrecen un espacio para buscar soluciones. A ciertos problemas de ya disputas que ya existen en el territorio, o sea, ya hay como una complicación y tratan de negociar acuerdos. Y tenemos la Comisión Multisectorial que a lo mejor muchos de ustedes están familiarizados con eso, que es como algo más mediático a veces, que son iniciativas que surgen desde ya desde el Poder Ejecutivo en torno a establecer responsabilidades para los representantes que son designados o a petición para diagnosticar, evaluar o proponer alternativas en torno a temáticas determinadas. ¿Qué es lo que pasa? Estas iniciativas no siempre surgen de los actores locales. A pesar de que son demandadas por ellos porque son mecanismos que existen y quieren ser utilizados, no surgen propiamente de ellos, sino que son externos a los actores locales. Y ese es un problema. Lo otro que se consideran también mecanismos instrumentales, como para seguir con los proyectos que ya existen y no se toman en cuenta muchas veces de la población. Una oportunidad que nos den estas crisis es repensar, digamos, cómo hacemos este tipo de cosas, repensar cuáles son las mejores maneras. Y en este contexto, la investigación de RIMIS sobre las coaliciones territoriales es un aporte en el debate de política pública sobre bienestar, recursos naturales y cambio climático, particularmente en nuestra región, donde esta ecuación también está atravesada por un paisaje de conflictos vinculados al agua y a muchos otros temas. Entonces, ¿qué son estas coaliciones territoriales? Son instancias en que los actores locales se articulan, digamos, de su misma voluntad. En torno a propósitos de largo plazo, no tan solo a problemáticas, también para enfrentar problemáticas puntuales o crisis puntuales, pero ya existe esta unión de base pensando en propósitos de largo plazo, implicando que necesitan una acción coordinada y una visión de desarrollo común y necesitan llegar a eso como objetivo. Que sea cooperante, por lo tanto, en torno a estos objetivos que deberían ser convergentes. Bien, así la existencia del diálogo y la formación de coaliciones con características que habiliten su potencial transformador es una de las variables que inciden o pueden incidir en los conflictos hídricos y definitivamente pueden ayudar a generar resiliencia para las crisis. En la medida que aportan a gestionarlos, aportan a gestionar estas crisis, a gestionar los conflictos y las disputas en favor del desarrollo de sus habitantes. Las coaliciones permiten entender la visión de exclusión e inclusión de los diferentes grupos y sus interacciones en un contexto local. Y esto las hace especialmente importantes para la comprensión y el abordaje de las distintas intersecciones entre las desigualdades y las experiencias de esa desigualdad. ¿Todas las coaliciones y formas de diálogo contribuyen a cambio en las dinámicas territoriales? No. No todas las instancias de diálogo tienen potencial transformador y no todas las coaliciones tienen potencial transformador. Algunas, por el contrario, contribuyen a la generación de trampas que reproducen la pobreza y la desigualdad. Pocas coaliciones son exitosas y pocas son coaliciones exitosas siempre. Por lo tanto, también hay un periodo de tiempo que es corto donde estas coaliciones también tienen efectos. Y son poco exitosas en todos sus objetivos. Las coaliciones más exitosas en conseguir sus objetivos son aquellas que son capaces de asumir estrategias de acción en varios niveles, planteando la disputa por sus objetivos, no solo en la arena territorial, sino también en la arena nacional y eventualmente internacional. Apuntando a la capacidad de poder participar y también de tener la capacidad de negociar, de transar un poco en torno a estas dinámicas. Por lo tanto, a la hora de planificar las políticas públicas, se debe tener presente esta dimensión temporal, de que las coaliciones o las formas de diálogo pueden ser efectivas en ciertos momentos en el tiempo, a pesar de que después pierdan ese potencial. Aquí es importante también entender la densidad de las distintas, de los distintos territorios, las relaciones sociales y económicas de los habitantes, para entender de qué mejor este tipo de iniciativas pueden ser favorables a las dinámicas del desarrollo o de las visiones de desarrollo existentes en ese lugar y a la inclusión social. ¿Qué pasa con las asimetrías de poder entre los actores territoriales y los extraterritoriales? Ese es un tema muy fundamental cuando hablamos de coaliciones, ya que para que exista una coalición donde efectivamente se pueda dialogar, tiene que haber una redistribución de estos poderes, ¿cierto? De la concentración de los poderes económicos y políticos, y aquellos actores que concentran esos poderes tienen que ceder, tienen que ceder parte de ese poder y haber una redistribución para que efectivamente los grupos que están digamos sin tener capacidad de poder puedan tener incidencia, puedan hacer su opinión escuchada. Entonces realmente los líderes y la gente que concentra en ese momento el poder tienen como que abrirse la posibilidad de perderlo o de ceder parte de ese poder al resto de los habitantes para que puedan estar en cierta igualdad de condiciones al momento de manifestar sus necesidades. Por tanto hay muchos desafíos pendientes de las coaliciones, o sea, y cada territorio obviamente va a dar una configuración distinta de coalición territorial transformadora dado que sus objetivos de desarrollo son diferentes. Y además en un contexto de incertidumbre y de crisis como esta pandemia que se expande produce más incertidumbre y más tensión en los territorios que es importante también tener en cuenta. Y ahora para hacer más o menos un poco de una especie de sistematización o síntesis de lo que hemos discutido de cuáles son las características que posibilitan estas coaliciones exitosas y cuáles no son les muestro esta ilustración entonces existe una larga lista de ejemplos donde se intenta generar deliberación y diálogo ¿cierto? pero por múltiples razones estas iniciativas terminan fallando en su cometido no 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 funciona no es trivial entonces decir hay que dialogar hay que dialogar no es trivial decir eso el diálogo requiere requiere mucho esfuerzo a nivel institucional a nivel político a nivel económico y también a nivel de involucramiento de la población si tenemos una población donde ya no importa está todo mal y no hacemos nada o tenemos una población que está en contra de todo o que quiere imponer solamente su visión va a ser es problemático es problemático para generar diálogo el diálogo es algo que se construye en el tiempo y que es difícil de lograr es muy difícil las coaliciones sociales que habilitan la formación y evolución exitosa de iniciativas de diálogo o de negociación son aquellas que posibilitan que existan acuerdos de gobernanza emanados a través de instancias deliberativas esta misma razón de que sean locales y que los actores tengan digamos cierta igualdad de condiciones para poder discutir y estén abiertos a negociar a través del tiempo hace que sean instancias legítimas y que los acuerdos emanados de ahí a su vez tengan un peso relativo mayor en su comunidad ya que están hay una mayor un involucramiento de los distintos sectores tiene también un rol importante en justamente fortalecer a sus habitantes para enfrentar las distintas crisis y son especialmente útiles para poder lidiar con cosas que son propias también del manejo de cuencas y del manejo del recurso hídrico que es entender usar y manejar la evidencia científica la evidencia científica no es neutral ¿cierto? se la utiliza para ciertos fines entonces es importante que existan este tipo de empoderamiento entre los ciudadanos para poder manejar esta evidencia científica también las visiones de desarrollo muchas veces posicionamos como que las visiones de desarrollo entre los que tienen el poder y los que no lo tienen son solamente son esas dos ¿cierto? pero entre las personas también hay distintas visiones de desarrollo entre las personas que pueden estar en contra de un proyecto o en una disputa no hay a veces visiones únicas de desarrollo y también este tipo de instancias de diálogo son requeridas para poder unificar así también como las distintas disputas valóricas morales o ideológicas por ejemplo en el caso les voy a poner un ejemplo en Perú en el caso de Tunguragua perdón les voy a poner el caso para un ejemplo positivo después les voy a hablar del caso de Perú les voy a hablar de un caso en Ecuador de Tunguragua tras un proceso que se hizo muy muy de base muy con las personas involucradas locales de ese territorio se llevó un proceso redistributivo de agua y tierra entonces gracias a esto los campesinos de ese lugar lograron poner un límite a las presiones por concentrar los recursos que se veían de los actores extraterritoriales esta estructura menos desigual permite que los actores territoriales eventualmente se consolidaran como una coalición reflexiva y coordinada ya que no había al menos lograron igualar de alguna manera un poco el poder económico y político que tenían acceso a los ciudadanos por lo tanto pudieron conversar entre ellos de manera legítima por el contrario las instancias en las cuales no existe disposición de negociar no son conducentes a encontrar acuerdos y es muy difícil dialogar cuando existe una vulneración de derechos de las comunidades como en el caso que les contaba de de Chile por ejemplo donde es muy difícil porque tenemos el problema del derecho que para eso también hay que negociar cómo se hace eso pero es difícil negociar en una discuta particular del agua y por lo tanto también es muy difícil negociar o negociar de manera legítima cuando hay una baja capacidad institucional para generar arreglos o cambios en la legislación o en los códigos existentes y ahora sí les voy a hablar un poco del caso de Perú en los distritos de Taparigua y Pocubanca se contaminaron las fuentes de agua a raíz de un proyecto extraterritorial de una mina perteneciente a una corporación mexicana en esta disputa se incluyó una mesa de trabajo para el desarrollo que sesionó durante tres años sin embargo no había realmente una no se implementaron las medidas necesarias para poder negociar sino que los actores con poder en este caso los extraterritoriales mantuvieron el proyecto no cambiaron nada querían como convencer a las personas de que el proyecto siguiera no lo lograron siguieron contaminando siguieron utilizando el agua y las personas estaban en abierta oposición entonces el mecanismo no sirve no sirve en ese caso se agota el mecanismo de negociación de diálogo en consecuencia cuando los afectados no legitiman el diseño existente de las reglas y condiciones en el manejo de cuencas y en el agua en este caso el territorio es más propicio al conflicto y a conflictos que son difíciles de solucionar o de gestionar o de que hagan o que tengan un efecto positivo en el desarrollo porque incluso un conflicto puede mantenerse en el tiempo y puede y esa existencia del mismo conflicto obliga al territorio a evolucionar y cambiar en diferentes maneras pero cuando existen conflictos donde no hay los afectados no legitiman ningún tipo de diseño existente en las reglas es muy difícil que ese conflicto tenga algún tipo de digamos de influencia positiva entonces radica la importancia de los procesos participativos emanados de los mismos actores como las coaliciones de las que les estoy hablando las coaliciones sociales transformadoras y para esto es necesario que los y las involucradas estén dispuestos a hacer cambios graduales en las dinámicas productivas instituciones formales y también en el comportamiento de los actores en el caso de los conflictos ligados a los recursos hídricos esto es aún más acuciante por la complejidad justamente de las cuencas y del recurso hídrico y también su impacto en los ecosistemas entonces las instancias deliberativas son centrales a las dinámicas virtuosas que estimulan la disminución de pobreza y desigualdad muy bien estamos llegando al final en definitiva las crisis sanitarias como esta y económicas vinculadas al COVID-19 agudizan los conflictos por recursos naturales sin embargo estos desafíos van a seguir siendo más y más intensos año a año dado el problema que existe con el cambio climático países de América Latina estamos más expuestos debido a la extrema desigualdad y pobreza que tenemos y que ahora se ha incrementado tanto tanto más como me imagino que todos están sintiendo fuertemente en sus territorios y por el estrés hídrico de muchos sectores rurales en la región más aún la creciente pérdida de vidas humanas nos obliga a mirar nuestro entorno de manera profunda evaluando las debilidades y desafíos uno de ellos es por supuesto el acceso al agua en este contexto es importante que los esfuerzos para mejorar el acceso y uso del agua vayan acompañados de acciones de mitigación climática fruto de acuerdos deliberativos participativos que provengan desde los actores afectados por estas tensiones de su territorio en este aspecto las instancias participativas otorgan legitimidad a los procesos y promueven un desarrollo inclusivo esto posibilita posibilita contribuir a generar sociedades y sistemas más resilientes ante los desafíos de este siglo y también promueven digamos un desarrollo compartido de visiones compartidas y no solamente impone un tipo de desarrollo o lo que entienden por desarrollo los grupos que tienen el poder económico o político y así avanzar hacia garantías de asignación y uso equitativo del agua tanto en respuesta como al COVID-19 como para las futuras crisis definitivamente nosotros todos vamos a necesitar que se gestione de manera sostenible y participativa del agua si quieren más información tenemos en el sitio web de REMIS se pueden encontrar la serie de análisis de coyuntura de nuestra organización y en especial el análisis que hicimos con Lola Yerno sobre este tema les agradezco muchas gracias su presencia y atención y estoy dispuesta a responder o a compartir o a reflexionar un poco sobre este tema así que por favor escriban en el chat o ahí Patricio nos va a decir cómo vamos a proceder con las preguntas muchas gracias muchas gracias Daniela por la presentación y por la reflexión que nos entregaste a propósito de un tema que es sumamente relevante que de hace mucho tiempo que se viene dando señales sobre lo que está ocurriendo y esto justamente hoy día esta crisis posibilita también pensar en cómo podemos salir de este escenario pero pensándolo como una oportunidad creo que eso es lo más importante de toda esta sesión de microcursos que hemos tenido y hay que ver esta crisis también que por supuesto que ha tenido consecuencias bien negativas para distintas poblaciones en Latinoamérica pero también hay que pensarla como una posibilidad de oportunidad de cambio de transformación hacia la equidad hacia el bienestar de las comunidades que viven en nuestra región justamente una pregunta que hacen acá en el chat es cómo pueden aprovechar o cómo podemos aprovechar los efectos de comillas limpieza medioambiental de corto plazo para el largo plazo y eso pensando me da la impresión que tiene que ver con el rol de los gobiernos y los estados pensando en ese corto plazo qué es lo que se puede hacer y perdóname ¿puedes repetir un poco la pregunta? gracias sí ¿cómo se pueden aprovechar los efectos de comillas limpieza medioambiental de corto plazo para el largo plazo? ok es difícil es difícil porque tendríamos que como ven reducir los niveles de impacto que tenemos como seres humanos al viajar o al producir de manera drástica como ha pasado ahora y eso implica repensar la manera en que vivimos eso es una primera cosa o sea para si quisiéramos mantener estos niveles o incrementarlos tenemos que repensar la manera como viajamos como comemos como como trabajamos ahora hemos visto que es posible o sea hay cosas como el como trabajar de manera remota a distancia reducir definitivamente los viajes que hacemos a través de avión o que usen grandes contaminantes entonces eso es como eso es una de las cosas importantes y para eso se requieren cambios institucionales obviamente pero también a nivel cultural y por eso es tan importante el mecanismo de participación y de involucramiento de cada uno en nuestros territorios hay otra pregunta que nos llega y a propósito de lo mismo el chat sigue activo por si a propósito de estas rejecciones van saliendo otras dudas o comentarios que quisieran hacer para que los planteen desde ya pero hay una pregunta que nos llega en el chat que dice ¿qué elecciones se nos presentan en materia de productividad desarrollo ante la necesidad urgente de reactivar la economía de los países? como tú señalaste los gobiernos también a todo el mundo está en esta necesidad de poder reactivar cierto la economía el desarrollo económico de los países y ante eso también hay un riesgo entonces la pregunta que plantean acá justamente tiene que ver con eso y como que hay que tener en cuenta ante esa necesidad pensando en esta lógica de una economía mucho más sustentable un desarrollo más sustentable de los territorios Sí gracias por la pregunta definitivamente habría que pensar un poco sobre cómo a qué qué es lo que necesitamos y cómo queremos cómo queremos desarrollarnos cuál va a ser el modelo económico digamos que deberíamos seguir las maneras de producción las maneras de ganancia porque una de las cosas que realmente frena las discusiones sobre 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 desarrollo es qué es lo que quieren qué es lo que quieren los distintos actores que producen este desarrollo quieren producir un valor quieren generar más más copalía más ganancias cómo digamos cómo sopesar esas dos cosas ¿cierto? en la última mitad del siglo XX vimos cómo el capitalismo por ejemplo ha mutado desde ser un capitalismo de manufactura a ser un capitalismo financiero y eso tiene implicancia eso tiene implicancia en los modos de producción y en los modelos de desarrollo que se reproducen en los territorios y dentro de los territorios de Latinoamérica sobre todo qué es lo que están por qué el modelo extractivista es tan popular cómo se puede repensar si alguien tiene por ejemplo alguna manera alternativa de generar este desarrollo que efectivamente llegue a todos si es el crecimiento la única manera de seguir adelante o no pensando solo en crecimiento económico digamos bueno esos distintos niveles de prioridad y de manera de ejercer el desarrollo son justamente los que nos preguntamos al momento de tomar decisiones de política pública y es por eso que este tipo de iniciativas o de presión frente al diálogo son tan importantes bien Daniela hay otra pregunta también que nos llega que tiene que ver con justamente estos conflictos que se han presentado en relación a lo que es medio ambiente pero específicamente a los conflictos hídricos entonces la pregunta que nos plantean es la siguiente ¿cómo resolver los conflictos hídricos en sectores rurales? que sea un caso bien particular donde también hay lógicas de poder hay lógicas también de culturas políticas distintas instituciones distintas y también nos preguntan ¿cómo es posible también a propósito de los casos que nos mencionaste cómo es posible considerar ciertos tips o ciertas claves para que estos procesos también sean fructíferos en el corto y largo plazo? Sí bueno los conflictos hídricos en sectores rurales tienen la particularidad que son muy diferentes en cada territorio latinoamericano dado de que muchas veces están gatillados por el tema de la minería en otros lugares por un tema de derechos en otros lugares por un tema de acceso en otro caso por un tema de sobreexplotación de acuíferos y también por uso agrícola entonces obviamente hay pequeños agricultores que no tienen la posibilidad de tener agua pero también tienen familias que no tienen la posibilidad de tener agua también tienes empresas que necesitan ocupar mucha agua entonces ahí hay un problema de digamos de hay un problema de acceso y hay un problema de distribución y hay un problema de derecho y un problema de institución en ese aspecto es un tema súper difícil y definitivamente necesita en Latinoamérica un problema muy grande que hay es la capacidad institucional la capacidad institucional de tener claridad sobre cómo manejar los recursos los conflictos en los recursos hídricos en los sectores rurales y sobre como tips es difícil porque realmente esto es tiene que ser diseñado a nivel de cada territorio y de acuerdo a sus necesidades y sobre todo pensando en que el recurso hídrico es tan importante bien Daniela voy a ir con una pregunta que acaba de llegar al chat nos comentan cuando hay complicidad entre el Estado y grupos violentos al margen de la ley ¿qué se puede hacer para ayudar a la comunidad para ser uso eficiente del recurso hídrico? complicidad frente al Estado y y grupos violentos al margen de la ley sí ahí es una situación muy compleja que definitivamente yo no creo que se pueda hacer mucho a nivel institucional en ese nivel sino que vendría siendo eso ya un nivel posterior y primero habría que atacar el tema de los grupos violentos que se encuentran al margen de la ley en este caso como el caso colombiano por ejemplo en donde se ha tratado de llevar a cabo todos los acuerdos de paz ese tipo de situaciones digamos que muchas veces los conflictos se piensan en atacar el conflicto particular pero a veces hay que atacar a otras cosas que causan que existan conflictos y una vez que tenemos claridad sobre esas cosas podemos atacar esas cosas que eventualmente van a ayudar a desenmarañar y a aclarar las problemáticas y la disputa existente así que sí eso es súper importante respecto a cómo a un caso tan delicado como los conflictos armados definitivamente habría que primero ver el tema de estos grupos violentos y de cómo lidiar con ellos y qué es lo que quieren para poder lidiar con eso luego la capacidad que tenga el Estado pero sí es un tema súper complejo y en ese caso no se puede realmente como hablar del conflicto en sí del agua porque tienes como múltiples disputas y múltiples conflictos ocurriendo al mismo tiempo bien Daniela y para ir cerrando un poco con esta ronda de preguntas en honor del tiempo por supuesto hay una cosa que también quisiera que pudiéramos conversar que tiene que ver también con que a pesar de la existencia de estos conflictos RIMISP ha puesto en práctica una especie de metodología o modelo de diálogo territorial que ha permitido generar coaliciones que pueden poner en conversación transparentemente de manera pública y democrática ciertos conflictos o tensiones que existen entonces en esa lógica que tú presentaste ¿qué cosas rescatas tú de estos diálogos de estas coaliciones territoriales para poder implementarla en distintos países latinoamericanos a propósito de lo que está ocurriendo hoy en día y años atrás con lo que tiene que ver con medio ambiente? Sí, o sea, yo creo que lo más importante de todo es que provienen desde los mismos actores es que generan un proceso de aprendizaje y de fortalecimiento de las capacidades que tienen estos actores para articular sus demandas para relevar las distintas arenas tanto a nivel local subnacional o nacional o supranacional muchas veces eso es súper importante y que el hecho de que pertenezcan de los mismos actores que tengan un trabajo a través del tiempo y que exista esta dimensión temporal que también exista una dimensión de sopesar los distintos objetivos y priorizarlos es súper importante también para que existan logros y mejoras esas son como parte de las ventajas que tiene como el tema de las coaliciones territoriales y que no son cualquier grupo digamos porque estos grupos la gracia de las coaliciones porque se llaman coaliciones es porque involucran a diferentes actores de distintos lugares digamos del territorio o sea no es tan solo grupos de mujeres o grupos de defensa del territorio sino que la gracia es que involucran a esta contraposición de visiones de contraposición de intereses y te obligan digamos a dialogar fortaleciendo mucho la capacidad de articulación entonces muchas veces puede partir con una problemática o algunas problemáticas existentes en el territorio como podría ser la falta de de infraestructura para obtener agua pero en el futuro se vuelve una herramienta súper importante para enfrentar cualquier tipo de crisis porque ya existe ese fortalecimiento ya existe esa organización social y que también como les decía es súper importante porque permite entender usar y digamos asimilar de acuerdo a las necesidades de cada territorio la evidencia científica que muchas veces también es cooptada por los grupos de poder yo creo que esos son como los mayores beneficios de las coaliciones y de cualquier mecanismo de diálogo súper bien Daniela entonces ya para cerrar oficialmente esta sesión no sé si quieres dar algunas palabras finales alguna reflexión final sobre lo que conversamos hoy bueno de que en los momentos como de urgencia es cuando más se necesita como pensar como lo que estamos viviendo ahora ¿cierto? en la urgencia muchas veces hemos visto como los gobiernos de Latinoamérica están tomando decisiones apuradas sin mucha reflexión y que eso ha causado estrago en nuestras poblaciones mantener el trabajo de involucrarse y hacer el esfuerzo de dialogar aunque estemos en desacuerdo con lo que quieren las otras personas y tratar de entender estos intereses contrapuestos y darle legitimidad a eso provee de beneficios beneficios cuando tenemos que enfrentar cosas como ahora tener gobiernos también más reflexivos y más conectados con la sociedad también hubiese ayudado a que no hubiesen quedado este tipo de desastre o que hubiésemos enfrentado la pandemia de una mejor manera entonces esto es una lección para el futuro es una oportunidad así lo veo yo y yo sé que es difícil hablar de esta manera viendo como nos estamos enfrentando a la pandemia de manera tan cruel en Latinoamérica pero pensando en el largo plazo y pensando en las futuras vidas que no se van a perder pienso que esto es una oportunidad para retomar ese fortalecimiento para retomar ese vínculo y de alguna manera presionar y obligar a los estados subnacionales y nacionales a mejorar la capacidad de asimilación también de las peticiones de la población perfecto Daniela entonces ya podemos finalizar la sesión de hoy agradecemos la presentación agradecemos la presencia también de todos y todas ustedes les recordamos que la próxima semana tenemos la próxima sesión del micropurso y final que tiene que ver con el impacto de esta pandemia en relación a los movimientos migratorios así que por si están inscritos les vamos a enviar la instrucción a sus correos y si no se han inscrito recuerden que pueden hacerlo todavía para que les enviemos todas esas instrucciones a sus respectivas casillas de correo electrónico así que estamos en contacto por cualquier consulta que tengan me pueden escribir a mí a extensión arroba remis punto org así que quedamos al tanto gracias por su participación y que tengan una muy buena semana chao chao sind운�as por favor chamos ya chamos chamos chà Gracias por ver el video.